Ese fuego se apagó, pero algunos encendidos en política hay o no, Leonardo Fiburó. Sí, buenas noches para todos. ¿Cómo andás? ¿Estás bien? Bien. Mira lo que es este teléfono, para que vea que no lo deje mentir. No, no, pero no por lo que tiene, sino como está... Bueno, estamos viviendo una situación sociopolítico, económica, muy complicada. Muy complicada y está empezando a repercutir en muchos lados. Está generando discusiones entre las fuerzas políticas, discusiones dentro de las mismas fuerzas políticas. Y fundamentalmente quienes están preocupados, pero preocupados en serio, son la base de la pirámide que son los gobiernos locales. Los intendentes, los municipios están sumamente preocupados a punto tal que ha habido movimientos en las últimas horas. Pero váyame manejando usted que tiene la guía. Usted pide y yo le contesto. A ver qué quiere. Lo primero es una noticia, lo leí por ahí en Villa María Allá, en Villa María Vivo, también lo leí que usted lo colgaba, que es una reunión de último momento con la primera línea del gobierno local. Sí, ha habido una reunión de gabinete ampliado, a la cual llamó el intendente Martín Gil. Esto acaba de ser hecho público. El intendente Martín Gil reunió a sus colaboradores en un gabinete ampliado. A partir de conocerse lo del Fondo Federal, el Fondo Verde, del Fondo Sojero, que se suma a esta situación que vienen atravesando los municipios de alta demanda, Gil reunió a su gente, a su equipo, gabinete ampliado. Cuando hablamos de gabinete ampliado hablamos secretarios, un secretario, algunos directores de área. Y le planteó para los próximos cinco meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, tres ejes que van a ser las prioridades sobre las cuales se va a concentrar la gestión y que no pueden faltar. La prestación de los servicios, basura, riego, calles, etc. La obra pública como generadora y dinamizadora del trabajo, porque se está dando mucho trabajo. Hoy la obra pública municipal, municipal, provincial, la obra pública del Estado está sosteniendo el trabajo y la atención social. Son los tres ejes prestación de servicios. La asistencia social en los barrios están desbordados y la realización de obra pública son los tres ejes que Gil va a priorizar, va a priorizar, que le planteó a su equipo como prioritario y también le planteó que tengan en cuenta y definen área por área las prioridades. O sea, lo que le está diciendo, a ver por dónde achicamos, digamos. Esto tiene prioridad, pero algo va a haber que achicar. Sí, sí, pero... Porque cuánto deja de recibir Villamaría, es similar a lo de Villanueva, 350 mil pesos. No, no, Villamaría son... Bueno, el dato que nosotros lo vamos a estar mostrando en pensamiento crítico... Ah, bien, me estoy adelantando. Pero no me importa, porque lo que Gil ha dicho públicamente es mucho más. Nosotros manejamos un promedio de 800 mil pesos mensuales. Ah, bueno. Que son... Según lo que Gil ha dicho, Gil está manejando... Llegó a decir que hay meses, porque también tiene que ver con los meses en donde se liquida mucha soja y demás. Gil llegó a hablar hasta de un millón y medio por mes. Recién estábamos viendo un cuadro que sacó, que hizo público. Después ya vamos a ver si lo podemos mostrar. O sea, deja de recibir Villamaría arriba de los 10 millones de pesos. Entre... Más o menos. Sí, sí, entre... Mucha plata. Algunos hablan de casi 10,5 millones de pesos por año. A mí lo que me sorprende, la poca defensa con respecto a esto que ha hecho la provincia de Córdoba. Porque yo no lo noté. Por ahí fue una interpretación mía. Tan preocupado Jordano como sí veo a los municipios. Sí, es una buena observación y es un buen dato político el que da Héctor. O sea, Jordano... Gil también dijo que, si bien ellos se había hablado de la posibilidad de que este fondo desapareciera, ellos lo estimaban que podía ser de cara al año que viene. Pero a ellos les ha molestado mucho. Primero que sea por decreto. Y segundo que sea ya ahora de manera inmediata. Porque esto significa, Gil lo dijo, una suerte de hacerle pagar el déficit. Que es cierto que tiene el Estado, pero lo están pagando quienes menos déficit genera, que son hoy los municipios. Luego viene la provincia y el Estado. Se calcula que las provincias entre todas tienen 1,2 de déficit. Y el Estado Nacional se habla de hasta 6% de déficit. O sea que, bueno, ahí está la discusión. Y la discusión, buena parte, después la podemos llevar más arriba. El tema de la provincia de Buenos Aires, el tema de la distribución de los recursos, el tema de la distribución de los subsidios. ¿Por qué tenemos que seguir pagándole Edenor y Edesur, AISA, a los porteños? Bueno, pero los intendentes están muy preocupados, están mucho más preocupados y mucho más molestos. Y también los intendentes, hay que decir, los intendentes radicales de Cambiemos, también están molestos con la provincia. Porque dicen que esto del acuerdo federal solidario tampoco viene a resolver el tema. Y fundamentalmente algunos entienden que es una curita para esta situación. Pero bueno, va a ser interminable el debate, ¿no? Porque todos echan la culpa con todo. Sí, sí, sí. Nos movemos del Ejecutivo y vamos a los consejos. Digo los consejos porque tenemos Villa María y después cruzamos el puente. Bueno, si nos quedamos en Mitre, el 90, en la cazona de Pereira y Domínguez, allí donde está el consejo de Villa María, hubo mucha actividad, mucha actividad. Empezó anoche con la realización de la audiencia pública donde se trató la cuestión del agua. Sí. Hubo observaciones puntuales, mucha gente. Mirá, ahí tenemos la foto. Muchos vecinos, sí. Sí, muchos vecinos, estaban casi todos los trabajadores de cooperativa de agua. Ah, claro, claro. Fueron todos los trabajadores de cooperativa, directivos, o sea, eso le dio un marco. Más algunos vecinos. Bueno, ahí veo la imagen allá arriba de quién es hoy el presidente. Sí, el presidente lo tenían allá arriba. También trataba Pablo Longo, el gerente general. Bueno, todo va camino a que definitivamente continúe el servicio en manos de la cooperativa 15 de mayo, en manos del servicio de agua, cloacas, lagunas depuradoras, flentes cloacales y demás. Sabemos que en la oposición, fundamentalmente de parte de los dos radicales, como es el caso de Nora Landar y Gustavo Bustamante, ellos planteaban con insistencia la constitución de una cooperativa de usuarios. Exacto. ¿Y qué quedó eso? No, no. No, va a avanzar y más luego de la audiencia pública de ayer, va camino a avanzar a que se apruebe el contrato en las condiciones que lo había enviado el ejecutivo. Bien, no fue lo único que pasó en el consejo, hoy siguieron trabajando. Hoy siguieron, hoy siguieron con la sesión, la sesión que empezó a las 11 de la mañana y terminó pasada a las 4 de la tarde. Ahí vemos a los concejales, obviamente, en su banca abajo y arriba allá, allá están vecinalistas. Mire, le veo a Argis y a algunos otros vecinalistas. Usted no había adelantado ese tema. Sí, ¿por qué? Bueno, vamos por, desde mi humilde opinión, no por menospreciar, lo menos importante. Lo menos importante sería que finalmente se aprobó una nueva ordenanza que va a regir a los centros vecinales. La 5.500 sale de pista y entra una nueva ordenanza. Esta ordenanza, fundamentalmente, que es lo más importante, lleva los mandatos de las comisiones vecinales, de los centros vecinales, a 4 años, reduce el número de miembros. Y lo más polémico que hizo que la oposición votara en contra de esto, fue que extiende los mandatos en ejercicio. La oposición votó el proyecto en general, pero no en particular, porque no estaba de acuerdo. Dice que un mandato, cuando inicia, debe finalizar en el momento que se había estipulado. Estaba perdido, tiene lógica. Bueno, de Falco, que fue el que lo defendió, entre otros, tuvo su debut como funcionario... ¿Delfín Pollack? No, un compañero, un excompañero de trabajo, un colega, Seba Panero. Sebastián Panero, ajá, no me diga. Digo, sí, lo atendió Bustamante. No me diga. Lo atendió Bustamante. Le cuento una perlica, que es un hombre conocido. Bueno, es el nuevo director de centros vecinales. En realidad, De Falco salió rápido porque Bustamante lo criticó por la ordenanza, por estas cuestiones. Y De Falco lo salió y le dijo, no, pero pará, si la ordenanza no vino del Ejecutivo y mucho menos de la dirección de participación vecinal. Vino desde... O sea, la estuvimos trabajando... Nacen los centros vecinales. Claro, los centros vecinales, lo que dicen, fuimos nosotros. No era responsabilidad de Panero, no es que... Aparte, hace muy poco que está en funciones, y esto vos me lo habías contado anterior a que él esté en funciones. Ya un tiempo. Bueno, eso fue. Y también se definió que las elecciones van a ser en mayo de cada año. Ajá. De cada año posterior al año que se elige intendente, ¿no? Bien, bien, bien. O sea que los centros vecinales que están en ejercicio ahora van a estar hasta mayo del 2020. Bien, nos subimos a la moto. Bueno, se resolvió el tema de la moto. Bien. Esto también a mí nos obliga a Héctor a decir algo, porque nosotros en su momento, te acordás, que lo analizamos. O sea que se podía hacer algo. Y se hizo. Ahí está la concejala responsable de la nueva ordenanza. Claro, fue... Sí, en realidad te digo la verdad, Héctor. Todos de alguna forma se tiran parte del éxito. Bueno. Verónica Navarro, también lo dice la oposición, porque dice que insistieron. También de Falco dice que él se puso a escribir y redactó. El que tiene la moto eléctrica, lo importante es saber si puede salir de acá. No, y aparte me parece que los grandes ganadores de estos fueron los propietarios de la moto eléctrica que fueron contra viento y marea. Se ha hecho un registro. Finalmente, al final, se pudo hacer un registro al cual no lo tengo muy en claro, porque esto es reciente. Estamos hablando que terminó alrededor de las 4 o 5 de la tarde. Pero bueno, van a poder circular y va a haber que ir, creo, a inscribirse a este registro con DNI, con el boleto de compra y venta, el lugar obviamente autorizado, y con el seguro al día. Y van a poder circular y no van a ser más retirados. Hasta tanto, lo reiteramos, la legislación nacional los autoricen, los deje homologados para funcionamiento. Van a tener lo que es una suerte de patente, entre comillas, que los va a habilitar justamente para tener un seguro contra terceros, que es lo mínimo que te piden y que corresponde, y van a poder circular. Ojo, va a tener que ir el propietario del motovehículo a registrarse. No es que el municipio haga su registro y así, ya está el registro, no. No, vas a tener que ir con esto, DNI, el boleto de compra y venta, y la, te decía, el seguro, a la municipalidad a inscribirte en el registro. Si no haces ese trámite y te paran, te pueden seguir retirando el vehículo. Pero es una solución al fin, por lo menos. Bueno, ¿sabe qué? Me está pasando letra el director. Me dice, cruzamos el puente. Ah, cruzamos el puente. Ayuda él. Sí, cruzamos el puente. Si al cruzar el puente, vamos a Villanueva. Ah, ¿en la moto eléctrica en Villanueva no tengo un problema? Qué buena pregunta, te dejé. No. Me la pasó, me la pasó. ¿Hasta ahora sí? Ah, bueno, pero no estaban retirando la moto eléctrica. Me parece que no, pero es un tema, porque en Villanueva no se ha legislado, ¿eh? Bueno, mirá. Qué maldad que tiene el director. No, pero está bueno lo que dice Marco, pero está bueno, más allá de lo que dice Marco, está bueno el tema este. De una vez por todas, ¿cuántas veces se anunció el trabajo en conjunto entre ambos consejos? Sí, muchas veces. Entre ambas ciudades. Sí. Y no nos olvidemos que el puente se barre. ¿Hasta una mitad y hasta la otra mitad? Bueno, ahora la gestión de Graglia y Gil, vamos a ser sinceros, vienen trabajando con una mayor sintonía, pero muchas veces el puente se sigue barriendo hasta una mitad uno y una mitad otro. Hay temas que me parece que deberían los consejos liberantes, y por qué no, si ya está legislado, ya está la jurisprudencia, por lo general siempre es la ciudad más grande, es la que tiene la iniciativa. de decir, bueno, a ver, tenemos esto, abramos un registro también, o que se trata del consejo de Villanueva y también, para evitar cualquier tipo de suspicacia. Porque si no, el ciudadano de Villanueva que tiene la moto eléctrica, ¿dónde la registra cuando cruza para Villamaría? No, no. ¿En Villanueva o en Villamaría? En ningún lado. ¿Tiene problema? Esto es como quienes vivimos en Villanueva. Nos encontramos con un vacío ahí, me parece, fue muy legal. Bueno, es como lo que pasa con los que vivimos en Villanueva, venimos acá y si nos paran no nos pueden pedir ITV. Es verdad, a ustedes no les pueden pedir. ¿Ustedes tienen ITV en el coche? No, y el coche lo tuvo hasta hace poquito porque, por los años, pero no, ahora no tengo ITV si no me lo exigen. Y al ser una ciudad que no tiene convenio para ITV, no me lo pueden exigir en ningún lugar. A mí me lo exigen y a usted no, a un incursor. Claro, claro, bueno, pero usted gana 6, lo gano yo. Bueno. Uy, ¿cómo estamos hoy, por Dios? ¿Quiere que tragamos un café, armamos una mesa, nos ponemos polémica en el bar, armamos? Yo no tengo problema. No me dejo también decir que es más que merecido que sea así. ¿Qué cosa? No, no sé. No, no es cierto, no es cierto. Claro, un profesional. Escuche, vamos a ir. Nosotros también nos necesitamos. En Villanueva. Se están divirtiendo mucho acá. Sí, sí, en Villanueva. No, Villanueva. Ayer llegaron los trabajadores, un tema que se nos borra la sonrilla, llegaron los trabajadores de fábrica militar, a pedir apoyo. Lo están haciendo en distintos lugares. Después no sé si hay una foto por ahí, lo voy a sorprender con quién se reunieron. Allí en Villanueva, una de las integrantes de la Comisión de Mujeres le habló a los concejales, una persona de Villanueva muy conocida, Gabriela, la esposa de Walter Secondino. Gabriela Pérez, si mal no me acuerdo, Gabriela Pérez, su papá histórico de la fábrica, le habló. Finalmente los concejales votaron por mayoría, digamos, adherir al reclamo de los trabajadores. ¿Por mayoría? ¿No fueron todos? No votaron, ni Tacni de la UCR, ni Justina Puzzi del PRO. ¿Qué adujo Tacni, pregunto? No, no, cuando tenemos las imágenes, si querés ya lo vamos a compartir. Cuando levanta la mano... ¿Tiene audio? ¿Querés que escuchemos? Ah, tiene audio, bueno, dale. Soy esposa, soy hija, esposa y madre de un empleo de paro. Entonces, por ahí dejemos las dietas. Nosotros entramos en un cuadro de la dieta, porque nos representaron, porque llevaron plata, porque la reactivaron, porque nosotros no tenemos nada que ver con las políticas. Si bien todo es político, cuando salimos a comprar el pan, es política, nunca nos olvidemos ni nos dejemos de sensibilizar por esto que nos conocemos todos en la calle, que nos hemos creado juntos, que sabemos qué tipo de gente somos. Entonces, yo me lo que pido es eso. La mano y el corazón, mi viejo también lo despidieron, y tal vez estoy viviendo la incertidumbre esa. Cuando mi viejo lo despidieron, nosotros perdimos la casa, perdimos todo. Entonces, no quisiera vivir de nuevo eso. Por eso les pido, por favor, que se sintetisen, que acá me hay que pedir un favor especial, personal. Es la comunidad. Somos comunidad. Villanueva, Vizcaria, somos comunidad. De la misma manera. ¿Cómo se retira la votación? En primer lugar, por el tratamiento de solitarios, solitarios y mantenimiento de la población. Hoy en día, no sé cómo el tema, quería decirles, al señor José Párez, que quiero acompañar con una pregunta de resolución, justamente de acuerdo. No nos olvidemos que ustedes tomaron con Juan, o sea, con mi platica, con Juan mío, y por la misma que vosotros no pasamos. Yo no sé si fue un error, pero que va a tener un costo político esto para los radicales, me parece que lo tiene. Sí, sí, yo creo que sí. Creo que, me parece que políticamente no restaba nada. Y más en el caso de Ignacio Tagni, bien me lo contaba Mati Macino. Claro, su papá, Luis Tagni, fue una de las personas que defendió la fábrica de pólvora. A ver, te voy a dar un término que no he exagerado. Se jugó la vida por la fábrica de pólvora, porque cuando pasó en aquella nefasta década de los 90, con Menem y Cavallo a la cabeza, cuando luego se quería tapar el atentado, cuando hicieron volar la fábrica de Río Tercero, que también hubo un acta de incineración falsa en Villa María para tapar las 234 toneladas de pólvora que salieron en aquel barco Patijas, Ecuador y Croacia, que era prohibido porque eran países en guerra, pero más allá de todo eso, el negociado... ¿Tagni lo denunciaba? Luis Tagni lo denunciaba. Inclusive Luis Tagni con Alfredo Raste, un ingeniero que también fue despedido en esa época con Tagni de la fábrica de pólvora. Fueron peritos en Cerrezuela, donde se hicieron las pruebas que terminaron demostrando lo que hoy está juzgando el Tribunal Oral del de Corvo y del de Río Tercero. Por eso sorprende aún más lo de Tagni. Me parece que da para una entrevista y preguntarle el por qué, ¿no? Sí, creo que debe tener que ver con su alineamiento político. Pero bueno, ya vamos a cerrar. No sé si tenemos la foto, que yo le pedí a Gaby, pero si no nos vamos porque viene Mati y no la quiero hacer tan larga. La foto de con quién se reunieron hoy los dirigentes de ATE. Si no la tenemos, no importa, pero le cuento. No la tenemos ahora, pero después te la prometen para la próxima. ¿Quiere que le dejemos la intriga? Dale, porque vamos a seguir hablando de la fábrica. Vamos a hablar del tema de la fábrica que va a estar en pensamiento crítico también.